¡Ey! 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 ¡Aquí el Rich! ¡Ey! ¡Ey! ¡Minecraft! Y hoy os traigo el duodécimo episodio de la serie de Soundcraft 3. Y chicos, vamos a matar a este esqueleto solo defendiéndonos. Con la mente, con nuestro poder psicológico. Quiero matarte, quiero matarte así poco a poco. ¡Que te duela, maldito esqueleto! ¡Que estás en los huesos! Lo veo complicado matarte, pero sé que poquito a poco te voy a reducir la vida a cero. Porque eres un esqueleto, ¡estás muerto! ¡Muerto! Pues nada chicos, he estado trabajando un pelín un poquillo aquí en Soundcraft 3. Que hacía ya bastante tiempo que no subía esta serie. Que sé que a muchos de vosotros os encanta. Y nada, hoy tengo un buen plan. ¿Os acordáis de que en el episodio anterior, donde perdí todas esas cosas, encontré un fragmento de conocimiento? Bueno, pues quiero hacerme una granja de fragmentos de conocimiento, ¿vale? Digamos que no es exactamente una granja de eso, pero yo lo voy a llamar así. Y nada chicos, ¡vale! Aquí tenemos un arco. Así que me ha dado unos cuantos golpes. Como veis, ¡wow! Me ha dado unos cuantos, cuantos golpes. Pero bueno, ha me hacido la pena. Ahora tengo otro arco. Y lo he hecho gracias a que tengo este gran peto. Con protección con refugio 4, repel 2 y zornos 2. Creo que le he matado de una forma ojirinal. Sí, sí chicos, al revés de original. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a venir por aquí. Bueno, este, todas estas partículas que tengo aquí, todo esto de Nitor, tengo que quitarlo porque es que realmente, chicos, me está produciendo muchísimo lag. Como veis, estamos en la Minecraft 1.4.7. Aún no ha pasado nada con el nuevo Soundcraft, que va a cambiar totalmente. Va a tener muchas más cosas del Soundcraft 2, de lo que tiene este. Por lo tanto, bueno, no sé qué pasará con el nuevo Soundcraft. Y este, es que estas perneras, chicos, son increíbles. Por si no, no sabéis, Repair, el encantamiento Repair te arregla, bueno, va cogiendo magia del ambiente, ¿vale? Del nodo más cercano y te va reparando la armadura. Entonces, es simplemente galáctico estas perneras. O sea, son las mejores perneras que puedes obtener. Lo único, le puedes meter un libro de Thorns 3, pero, jovenes, no, no lo necesito todo eso. Bueno, pues vamos a dejar todas estas cosas por aquí. Todo esto, vamos a dejar, bueno, por aquí. Voy a ver cómo está el ambiente. Vamos a ver si no hay... Hombre, el flux está en alto, pero vamos a ver si hay muchos... Bueno, por ahí va un wisp, no sé si lo veis. Hay dos wisp, uno de... Creo que uno era de Solum, y el otro era de... Ah, no, hay tres, hay tres. Ese es amarillo, no naranja, ese a lo mejor es de Ignis. Bueno, está bastante mal el ambiente por ahí abajo, como veis. Pero bueno, es lo que hay. Muy bien, pues nada chicos, me parece a mí que voy a organizarme un pelín mi inventario. Pero, por cierto, cuando me fui de la cueva, me encontré dos totems más. Uno de los grandes, de estos, y otro de los pequeñitos, de ese que me encontré en una intersección entre un bosque y unas streamhills. Bueno, pues me encontré otro de ese estilo, y me lo encontré en un bosque. Bueno, me ha encantado también unas goggles of revealing, y me ha salido esto muy bien. Una pena de no me haya salido Repair 2 en vez de Aquafinity 1. Porque es Aquafinity 1 o 4, le da muchísimo. Pero bueno, lo dicho chicos, voy a arreglar un pelín mi inventario. Que no me lo voy a currar mucho, ese arreglo de inventario. Voy a hacerlo así chicos, y nada, nos vemos en breve. Luego, cogeré unos materiales de construcción, y nos vamos a hacernos una granja de fragmentos de conocimiento. Muy bien chicos, pues mientras que voy hacia la zona donde voy a hacer esta granja, vosotros tal vez querréis saber qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, hasta que llegue a la zona, y digáis, ah vale, esto es lo que quieres hacer, os voy a ir dando pistas, pero voy a hacer una cosa, y es planear. Bueno, me encanta chicos, mola muchísimo. Muy bien, pues ahora que ya he hecho el tonto en este pedazo de agujero, vamos a salir. Muy bien. Y lo primero que os quiero comentar, para que vayáis pensando, es que voy a obtener tal vez otras cosas, que no sean fragmentos de conocimiento, que es lo que principalmente me interesa a mí. Pero, sí, lo voy a obtener bastante en cantidad, ¿vale? Es una granja de mobs, ¿vale? Y no tiene que estar en la oscuridad, ¿vale? Ahí ya tenéis unas cuantas pistas, muchísimos ya lo sabréis, otros, tal vez no. No es en el infierno, y se puede hacer en cualquier sitio. Y yo creo que con eso, y con esta pedazo de vista, porque esta base no es alucinante, voy a mirar de cuánto es el nodo, creo que es de 469, en efecto. Oye, hay bastante, hay bastante ámbar chicos, no sé si picarlo, ¿eh? ¿Me dais un segundito y lo pico? Venga, gracias, ¿eh? Vamos a subir por aquí, vamos a picar este. ¡Ah! No tengo sitio. Fail chicos, vamos a dejarlo en su sitio. Vamos a dejarlo por aquí. ¡Ey, mi pico! Y vamos a seguir, vamos a seguir, porque falta poquito para llegar. ¡Hala, menudo arco! ¡Hala! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, y... Vamos a ver, perfecto, ovejitas por aquí, una oveja rosa, ¡guau! Eh, creo que me estoy acercando, ¿sí? Y en efecto chicos, quiero hacer esta ranja en este desierto, y bueno, creo que no he cogido madera, y es una de las cosas básicas que necesito para esta ranja, madera, y me caches en la mar, porque aquí hay bastantes vacas, pero yo lo que quiero es madera. Solo he cogido un stack y no sé si me va a llegar, me parece a mí que no. Vale, a fail, tal vez tenga que... que volver, pero bueno, da igual. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, voy a seguir por aquí, por allí, son cerditos, ¿vale? Voy a ponerme un momento en far, esto me va a ir fatal, buf, me va a ir muy, muy, muy mal, pero vamos a ver, far, genial. Necesito ver dónde lo quiero hacer, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, creo que, no sé si por allí sigue el desierto, por allí no sigue el desierto, la verdad. Vamos a ver, no, no sigue por allí. Bueno, una cosa que os quiero decir, es un bug del Soundcraft, y es que si tienes estas botas, sabéis que subís automáticamente los bloques, como estáis observando, pues si te las quitas, ¿vale?, sigues subiendo automáticamente. No puedes saltar, ni vas más rápido, pero sigues subiendo automáticamente, que bueno, es bastante interesante ese bug, por si os sirve, pues ahí lo tenéis. Yo de momento, pues me da bastante igual usarlo, o no esas botas, así que vamos a seguir. La verdad es que no tengo mucho bolito para hacer las botas, pero bueno. Chicos, no encuentro el lugar donde la quería hacer, que tenía ya un lugar pensado, por lo tanto, pues nos vemos en el lugar, porque es que no lo encuentro. Muy bien, chicos, pues ahora sé que sí, ya sabéis perfectamente cuál es el tipo de granja que quiero hacer. Intuyo yo, vamos. Es una granja de aldeanos, lo que pasa es que en Soundcraft va a pasar y va a ocurrir algo muy, muy especial. Rápidamente voy a encerrar estos aldeanos, por aquí, ¿vale? Vamos a ver, tú te vas a quedar aquí y tú te vas a llamar Juancho, Juancho el granjero. Por lo tanto, Juancho el granjero se va a quedar aquí. ¿Veis, veis cómo era el granjero? Genial. Juancho ya no se mueve de ahí y aquí va a estar Paco. Paco, Paco el de la lana, ¿sabes? El típico, el de la boutique le voy a llamar, sí. Y tú vas a ser otro Juancho, Juancho 2, Juancho 2, hijo de Juancho normal, el del pueblo, el de toda la vida. Entonces vamos a dejarlos aquí, muy bien. A ti vas a ser, ya no me acuerdo del nombre que le he puesto al otro. Era Juancho primero y Juancho segundo, que Juancho segundo era el hijo. Y este, ¿cómo era? Ya no me acuerdo de tu nombre. Bueno, vamos a coger a este otro de por aquí. Uy, trigo, interesante. Vamos a subir por aquí. Oye, amigo, ¿quieres venir o no quieres venir? ¿Quieres venir conmigo? No, pues vamos a tener un problema, tú y yo. Vamos a tener un problema, tú y yo. Vamos a ver, que te vayas por aquí, chavalillo. Es que, jolines, me está trolleando que flipáis, chicos. Se está haciendo de noche. Eh, ¿cómo me está empezando a trolear esto? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacernos por aquí una mesa, un baúl, dos baúles. Y con esto me debería llegar. Vale, vamos a hacer esto por aquí. Genial. Si yo me quedo por aquí, no creo que ocurra nada. De todas formas, ahora mismo lo que voy a hacer es hacerme dos baúles. Y vamos a iluminar toda la zona para que no vengan zombies. Y ojalá no ocurra una zombie set, ¿vale? A ver si no se produce ninguna. Aunque sería graciosa una zombie set en Soundcraft, ahora mismo no... No tendría gracia, chicos. La gracia es que no tendría gracia. Vamos a iluminar todo esto, todos los alrededores, ¿vale? Vamos a iluminarlo como buenos protectores de la villa. Muy bien. Vale, perfecto. Os ha gustado ese salto, ¿eh? Muy bien. Mola mucho que esas botas estén en el Soundcraft. Wow, perfecto. Y por aquí. Y por aquí vamos a poner un poco Benitor. Y vale. Así estáis más que protegidos. Más que protegidos. Muy bien. Perfecto, chicos. Me puedo poner a hacer la granja. Por lo tanto, creo que voy a ir a por algo de madera. Vamos a ir a quemar ese creeper, que me caen bastante mal. Muérete. Vamos a ver. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí. Ahora hago así. Levito, te empujo. Ah, te la lío. Te hago así. Wow. Y te mato. Muy bien, chicos. Me pongo con la construcción de la granja. Que ya que tengo estos tres aldeanos por aquí, pues la voy a hacer aquí, muy, muy cerquita. Va a ser una tontería de granja. Tenéis un tutorial en la descripción de cómo hacer una granja de aldeanos. Muy, muy, muy técnico y completo. Es el mejor tutorial que he visto. O sea, no porque sea mío, sino que no he visto ningún otro tutorial tan completo, ni a nivel inglés ni español. Entonces, mola bastante. Y nada, chicos. Voy a ponerme a hacerlo aquí y nos vemos cuando tenga algo avanzado, ¿vale, chicos? Por lo tanto, hasta cactus. Muy bien, chicos. Pues aquí estoy construyendo un poco la estructura. Y es algo que no suelo hacer y es grabar cómo construyo cosas, ¿vale? Sin embargo, a veces me encuentro comentarios de que, bueno, hay gente que le gusta ver cómo construyo. Que a veces uso, bueno, pues alguna técnica especial o algo. Y, por ejemplo, yo ahora mismo en Soundcraft, pues estoy haciendo algo interesante. Y es el salto que acabo de hacer ahora mismo. No sé si os habéis dado cuenta, pero ha sido un salto especial. Y es que hay un zombie aquí troleándome. Vamos a lanzarle. Fuera, fuera, a largo de mi vida. Mira, esta es mía y aquí está José y Tomás Bestial. Sí, sí, se llama Tomás Bestial. Y la cosa es que estoy usando un elevador de estos para poder construir un poquito mejor, ¿vale? Entonces en Soundcraft es una idea bastante interesante. Bueno, estoy mirando las, bueno, cómo es la estructura que estoy montando aquí. Que he hecho una columna. Que bueno, no quiero hacer nada así bestial porque la verdad es que no voy a tener mucho tiempo. Pero bueno, eso se va a quedar así. Va a tener dos de grosor. Este jefe de aquí, ya le vamos a guardar. Sí, sí. ¿Este está más bestial? No sé si está más bestial. Creo que no, pero bienvenido sea. Muy bien, pues vamos a subir por aquí. Vale. Y vamos a darle caña por aquí. Muy bien. ¡Hala! ¿Habéis visto cómo se me ha quedado eso? Bueno, da igual. Vamos a ver. La otra columna debería de ir. Pues vamos a darle caña por aquí. Aquí no. Aquí no hay que ponerle nada. Por lo tanto, ahí tampoco. Vamos a darle caña. Pues si son 5, 10. Vamos a hacerlo de 10. Pues ¿dónde podría ir? Vamos a subir, chicos. Vamos a subir para ver cómo son las... Bueno, las estadísticas. No, no me sale la palabra, chicos. Las dimensiones. Vamos a ver cómo son las dimensiones. Por aquí sería... Creo que está aquí exactamente la columna. En efecto. Aquí está la columna y vamos a marcarla con un bloque de arena. Entonces... Casi podría empezar ahí mismo la... La naranja. Entonces... Sería 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale, chicos? Vale. Pues serían 10 por ahí. Muy bien. Y ahora son 1 y escalerita. Perfecto. Pues ponemos 1 y escalerita. Por aquí damos arriba el bloque y por aquí arriba. No, hombre. Así no. Es que escalera más troll. Vale. Hacemos así. Y hacemos así. Algo curioso, chicos, es que me he quedado sin cobblestone. Sí, sí. Lo que estáis escuchando. Me he quedado sin cobblestone porque la he puesto a cocinar toda. Y... Y bueno. Aquí estoy usándola. He hecho estos ladrillos. Que la verdad es un bloque... Que es muy, muy bonito. Y a la vez es bastante monótono, ¿no? Pero... O sea. Es que se abusa bastante de este bloque para construir. Pero, hombre. Para hacer así una cosilla tonta. Pues la verdad es que... Oye. Queda bastante elegante, por así decirlo. Vale, chicos. Pues ahora sí que sí. Me voy a quedar por aquí un buen ratillo construyendo. Si veo que puedo hacer alguna tontería más interesante, pues os la enseño, ¿vale? Y... 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 360 hacia atrás. Vale. Y tú te vas a quedar por aquí. Además hay con uno de Nitor. Mola bastante. Es el aldeano elegido. Y... Ale. Tú que me comercias. Bueno. No está mal. Bueno, chicos. Pues me acabo de dar cuenta de algo bastante gracioso. Y creo que me lo voy a pasar realmente bien. Bueno, la cosa es que... Mmm... Esperad un momento. Parece que voy a tener que... Trolear a este zombie de cuero. ¡Eh! Un portal interdimensional. Adiós. ¡Qué majete el zombie ese! Bueno. La cosa, chicos. Es que estaba aquí terminando de construir esta base. Que es donde va a estar la granja de... Aldeanos. Y... Claro. Me está troleando aquí la villa. Me está troleando bastante. Entonces... He dicho... ¡Buah! Una pena que esto no sea mi survival 1.5. Porque tengo cosas de... Alto nivel. Por así decirlo. Eh... Cosas de eficiencia 5. Podría aplicar esto rápidamente. Y la verdad es que es una pena. La cosa es que... La arenisca... Tiene unas propiedades un poquito especiales. Y... Bueno, ¿qué? No me vengas aquí a trolear, ¿eh? Muérete. Muérete, muérete. Y la cosa es que... Esto se puede picar con eficiencia 4. Por lo tanto, chicos. Eh... Esto quería enseñaroslo. Porque es algo que nunca he enseñado. Como... Destruiría una villa. Mola bastante. La verdad es que... Da gusto, por así decirlo, chicos. Es... En plan... ¡Muajaja! Soy aquí... Un dictador. Y... Ahora os voy a matar a todos los aldeanos. Bien. Es muy divertido. No sé. Es algo que... No... No lo digo. Es una de las primeras veces, por así decirlo, que hago esto. Y la verdad es que mola. Mola. Es algo distinto a cualquier otra cosa que haya hecho. Me... Me mola. A ver. Eficiencia 4. La verdad es que en arenisca está muy, muy bien porque es instapicar. Y eso está muy bien. Vamos a cargarnos esta otra casita de por aquí. Wow, 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 wow. Es que va a una velocidad increíble. Me encanta, chicos. Me encanta. Pobres villasers. Algunos estaréis los más sentimentales. Pobres villasers. Pobres villasers. Los va a torturar. No. Torturar no. No, pero maltratar sí. Y... Vaya. Después coger ese de Nitor ahí arriba me va a trolear bastante. Pero bueno. A lo mejor no lo dejo ahí flotando y queda en plan... Oh... Mola muchísimo, chicos, hacer esto. En serio. Es en plan... Diversión asegurada. Y lo mejor es que tengo por aquí puertas. A lo mejor no tengo que ir incluso por madera. Vamos a picar por aquí también esto. Genial. Así. Vamos a darle caña. Bueno, voy a dejar en el baúl que tenía por aquí... Eh... Un poquito de material. ¿Dónde está el baúl? Aquí está. Muy bien. Vamos a dejar esto por aquí. Genial. He ido también a por arena. Para terraformar un poquito. Bueno, lo que yo le damos terraformar. Modificar el terreno de por aquí un poquito y que quede una montañeja un pelín mejor. ¿Vale? Y nada, chicos. Yo me quedo por aquí destruyendo esta villa. Que... Buah. La verdad es que es una alegría ver que no voy a tardar tanto como pensaba. Al principio no lo iba a hacer por miedo a tardar demasiado. Pero como veo que estos se hacen un plis. La verdad es que mola muchísimo. Pues nada, chicos. Nos vemos dentro de un ratillo. Ya tendré la villa... ¡Wow! Pedazo de rayo. Ya tendré la villa terminada. Habré arreglado este agujerito de por aquí. Y nada. Hasta ahora. Y así queda, chicos. He dejado el pozo porque me parece una estructura... Bueno, curiosa. Yo creo la parte más bonita de una villa. Entonces he decidido dejarla aquí en plan de recuerdo. Porque queda bastante... Chachi. No sé, me gusta. Además como se ha generado en este lago. Tiene esta parte de aquí que no se suele ver. Y esta que sobresale. Entonces queda de una forma bastante curiosa e inusual. Este arco de vallas... También lo tengo que quitar. Pero me gusta. Me gusta para jugar aquí a baloncesto. Ya sabéis lo típico de... A ver si la cuelas en la canasta. A ver, a ver, a ver. Mate. A ver. Ah, nada. Bueno, da igual. Y esta parte de aquí pues quedaría algo así. ¿Vale? Sí. Estas dos columnas están mal puestas. No sé si estas están mal puestas o estas están mal puestas. No sé cómo me gusta más. De esta parte queda como muy todo de seguido. Y esta queda en plan más real porque parece como que está sostener. Tendiendo más el peso. Entonces eso mola. Bueno, voy a dejar por aquí esta madera. Y lo que vamos a hacer ahora chicos es subir por aquí. ¿Vale? Uy, vale. Perfecto. Y vamos a poner las puertas. ¿Vale? Ya sabéis que para crear una villa necesitamos muchas puertas. ¿Vale? Entonces esto por aquí. Vamos a contar que sean diez. Una, dos, tres, cuatro, five, six, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Pues nada chicos. Necesitado... O sea, necesito... Sí, necesito cien puertas. Realmente no, pero quiero hacer una granja de cien puertas. Vamos a poner esto por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. Vamos a darle más caña. Creo que me voy a ir a por casa. Voy a coger algún material. Y sobre todo voy a coger madera. Y nos vamos a ver... Se está anocheciendo por encima. Se está anocheciendo. Y vamos a poner por aquí esto. Hay que me trolea. Bien. Los aldeanos siguen todos vivos. O sea, que eso mola bastante. Muy bien. Esto está empezando a estar terminado. Vale. Vamos a venir por aquí. Tengo por aquí estos aldeanos. Vale. Todo esto. Lo dicho chicos. Me voy para casa. Voy a coger unas cositas. Estas columnas. Yo creo chicos. Que mola bastante más así. O sea, es una tontería de construcción. Pero, oye, queda bastante más elegante así. Y no sé si aquí en medio... Coger así esto. Así. Coger nueve. Tal vez así. Y coger nueve slabs. Que hombre. Es una tontería. Pero a lo mejor queda un pelín más elegante. Y si podemos hacer que con tonterías quede todo más elegante. Oh sí. Oh sí chicos. Que elegante. Que elegante. Muy bien. Y si lo hacemos con escaleras. Se va a bugear igual. ¿No? Muy bien. Pues nada. Así que se queda. Me voy para casa. Voy a coger materiales. Y ahora nos vemos. Tal vez de paso vaya a conseguir un poco de experiencia. Bueno. Todos los días se aprenden cosas en Minecraft. ¿No? Pues hoy me ha tocado a mí aprender una cosita bastante interesante en Soundcraft. Y la cosa es que mirad. Con esta pala. ¿Vale? La pala del... Bueno. Del movedor de tierra. Por así decirlo. Coge varias cosas de un golpe. ¿No? En concreto coge nueve. Como podéis ver. Aquí. ¿Vale? Creo que lo habéis visto perfectamente. Y además. Viene hacia mí. Muy bien. Si le damos clic derecho. Ocurre el efecto contrario. Entonces es bastante gracioso. No... No sé. Mola muchísimo. Es algo muy parecido a... A la varita. Esa que cambia cosas. Que intercambia. Pero esta solo las pone. Entonces... Me ha encantado. O sea... Esto me ha molado muchísimo. Una pena. No me había dado cuenta antes. Porque... Bueno. Para alguna construcción. Pues fijo que me viene muy muy bien. Y... Nada chicos. Que sepáis también que no solo ocurre con la arena. Sino con todo. Creo que... Si yo tengo esto. Y lo hago así. ¡Tachán! Mola eh. ¡Wow! Mola muchísimo chicos. Muy bien chicos. Pues... Como veis. Estoy por aquí cogiendo un poco de slowstone. ¡Epa! A ver. Si me deja de rolear este gas. Y... Puedo terminar de coger esta beta de slowstone. Vamos a ver. Pilla ahí. Pilla ahí. Pilla ahí. Ahí. Perfecto. Y bueno. Tengo por aquí un portal. ¿Vale? Que está conectado a mi granja de aldeanos. Y... Bueno. Os la voy a enseñar. Para... Que veáis como ha quedado. Vamos a entrar. ¡Tututututututu! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Eh... Pues... Por aquí. Está... El pozo. ¿Vale? Ya sabéis que es lo único que he dejado. Y buf. Menudo lag. A ver. Es un momento chicos. Vale. Ya ha pasado el lag. Pues lo que os decía chicos. Eh... Tengo este pozo por aquí. Y después... Eh... Aquí está... Básicamente. La granja de aldeanos. Eh... Bueno. He puesto por aquí un poquito de esta madera arcana. Con unas hojas de árbol plateado. Y por aquí tengo unos elevadores. Que no se ven. Y aquí tendría... Bueno. La granja de aldeanos. Con su respectivo aldeano. Que activa las puertas. Y por aquí debajo. Está... Eh... Esto. ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Chicos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vale! 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 Y esto chicos. Es lo que estaba buscando. Los aldeanos del Zauncraft. ¿Vale? Que son especiales. ¿Vale chicos? Vale. 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 Genial. Pues... ¡Oh ya! Chicos. No me lo creo. Ahora lo que voy a hacer es esperar a que... ¿Y esta semilla que hace aquí? A ver. Cuando he estado construyendo esto. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es esperar a que crezca. ¿Vale? Para comerciar con él lo que me pida. Y bueno. Lo que querría hacer es un sistema. Que creo que no lo voy a terminar en este episodio. Ya... Ya lo terminaremos. ¿Vale? Porque aquí la verdad es que me he montado un buen proyecto. Para hacerlo todo esto... Eh... Bueno. Con el tiempo que he estado jugando. Pues no está nada nada mal. Eh... Lo dicho chicos. Voy a esperar a que se haga grandecito ese... Ese señor... Aldeano... Creo que es... No estoy muy seguro de que profesión tiene. No sé si es... Zhaumatologist. Pero... Lo que sea chicos. Es muy importante ese... Aldeano en el Zhaumcraft. Voy a esperar a que se haga... Mayor. Y yo mientras... Pues me voy de cacería. ¿Vale? Que por cierto he subido a nivel 30. Me ha encantado unas Google Soft Refilling. Y me han salido protección 3. Afinidad acuática 1. Y así es como se pierde todo lo que has hecho en una tarde. Maldita sea. Maldita sea. Me van a matar. Me matan. No me lo creo. Venga ya. Solo a mi se me ocurre dejar este bloquecito. Que se pueden tirar los zombies. Estoy intentando recuperarme los aldeanos. Y como veis... Aquí estoy yo. Vamos a coger por aquí una manzanilla. Y le he dado un casco de hierro. Para que no se despaune. ¿Vale? Por lo tanto voy a poder ir a por más aldeanos. A ver si tengo suerte. Nos vemos ahora. Aunque te voy a poner un techo. Porque no me fío nada. De que venga algún zombitrol. Y te pueda matar. ¿Vale? Cariño. Así que te dejo ahí. Vamos a ver si encuentro... Aunque tampoco me fío nada de dejarte sin luz. Voy a coger por aquí una antorcha. Por si acaso. Y ahora sí que sí chicos. Voy a ir a por otro. Parece que tenemos dos presas por aquí. Vamos a llamar su atención. A ver. Hola. Y el otro jefe está por aquí. Muy bien. Después tenemos un escuadrón de arañas. De nivel A más. Y un creeper troller. Que se me acerca de la nada. Vamos a ver por qué se está haciendo de noche. Y... Vale. Uno lo puedo obtener con Campy Callow. ¿Vale? Campy Callow. Bien. Y el otro me va a trollar bastante. Por lo tanto... Bien. No acaba de morir ninguno. Aprovecho para hacer la táctica de... Hacer así. Veniros. ¿Vale? Veniros así. Ahí. Y... Y ahora me trolean mucho. Eh... Necesito que este coja un casco. ¿Vale? A ver. Veniros por aquí. Veniros por aquí. Los dos. Es que por encima corren. Y... Me trolean muchísimo. A ver. Veniros. 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 Ahí. Perfecto. Rápidamente con esto puedo hacer así. Bien. Y taparles. 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 Eh... Rápidamente así. Y ahora lo que voy a hacer es tirar por aquí una de estas. Muy bien. Y así. Y... Así. Muy bien, chicos. A esperar. Vaya, chicos. He perdido uno de los aldeanos que había obtenido con los zombies. Con la transformación de zombie aldeano a zombie. Bueno, a virar el, perdonad. Y... Y nada. La verdad es... LOL. 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 Mmm... Vaya. Parece que vamos a tener que hacer una maniobra de evasión. Eh... Bien. Vamos a ver cómo hago yo esto. Vale. Bien. Y ahora haces así. Y... Y... Y sale bien, sale mal. LOL. Vamos a ver. Pero muévete. Muévete. Me caches en la mar. Maldito aldeano flotante volador. Mmm... Vamos a ver. Sube por aquí. La cosa es que hay que tirarle. A jolines. Y es que me caches en la mar. Justo tenía que caer ahí. Bueno, y ahora un wisp. Y yo sin espada. Porque he roto la espada de diamante. Bueno, me va a quedar solo de agüeza. No. No, en serio. En serio. Que te vas a morir. Vale. Tengo que tirarle como sea. No me lo creo. En serio. O sea, este aldeano es bastante tonto. Vamos a ver. Es que es muy, muy tonto. Vamos a ver. Pero qué manía tiene de ir ahí. Madre de Dios, chicos. Qué manía tiene. Vamos a ver. Bueno, como veis tengo un peto de cota de mallas. Que me ha dado un zombie. Sí, creo que era un zombie. Bueno, no me lo creo. No me lo creo. Es estúpido. Es estúpido. Es estúpido perdido. Bueno. No me lo creo. Va a morir fijo, chicos. Va a morir fijo. O sea, es que va a morir fijísimo. Vamos a volver a ponerle el agua de emergencia. Pero es que va a morir. Vamos a tirarle bastante. Vamos a tirarle... A ver. Bueno. No me lo creo. No ha muerto. Bueno. Vamos a ver. Cojo esto por aquí. Rápidamente. Tengo miedo obstaculizarle. Ahí. No puedo, ¿verdad? ¿O sí puedo? No puedo. Me cancha esa mar. Vamos a ver. Pon ahí, pon ahí, pon ahí, pon ahí, pon ahí, pon ahí, pon ahí. Vale. Lo tengo, chicos. Nos vemos ahora. Bueno, ahora se me ahogará. No me lo creo. No me lo creo. Esperad. Esperad, chicos, que aún se me ahoga. Yo con este aldeano... En serio, voy a tener bastantes problemas. Vamos a ver. Es que se me va a ahogar. No me lo creo. Bueno, 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 bueno. Mirad. Hay una cosa, chicos. Si es que hay un 0,0001% de que spawnee un zombie con problemas... ...mentales... ...y... Y bueno, es algo triste. O sea, es algo triste porque Jolines nace mal. Con un problema, con una enfermedad. Y parece que este ha sido el caso. Así que vamos a dejarlo estar. No ha ocurrido nada. Y yo voy a esperar a que estos aldeanos empiecen a tener más crías. No me lo creo, chicos, lo que ha ocurrido. Bueno, estaba editando el vídeo, ¿vale? Y he dicho, bueno, voy a ver si consigo avanzar un poquito más. Porque hoy, bueno, me ha pillado un poquito el tiempo mal. Y, como veis, bueno, tengo cuatro aldeanos. Y había conseguido un aldeano zombie. Y bueno, lo había puesto aquí debajo. Yo estaba aquí encima para que no me pudiese morder y dejarme ahí herido y convertirme yo en un zombie. Y entonces he dicho que se me había spawneado. Se me había spawneado por cualquier motivo. No, porque aquí no está el aldeano. O sea, ya le había dado su manzanita y su splash potion de weakness. Pero por aquí no estaba. Y entonces he dicho, uh, no puede ser. No estará aquí arriba. Y ahí que está, chicos. Es un aldeano del Soundcraft. ¿Vale? Como veis, pues es el aldeano rotatorio. Creo que voy a sacarle aquí una buena miniatura del vídeo. Ay, perfecto. Oh, qué calidad. Y bueno. ¿En serio? ¿En serio? Chicken Nuggets. Que no tengo ni una. O sea, o sea, me, me... Por tu... O sea, he estado por tu culpa toda una tarde con este proyecto. Que, por cierto, es el proyecto... Y... Y ahora me ofreces esto. Chicken Nuggets. A una esmeralda, ¿eh? Bueno, chicos. Es que creo que no las tengo. Creo que no tengo 25. Bueno. Necesitamos hacer alguna maniobra de evasión. Vamos a ver si conseguimos... Buah, es que este, la verdad, lo ideal era separarle. Lo ideal era separarle. Bueno, vamos a intentar tirarle. Y que no se muera. Por lo tanto... Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Vamos a ver. Vale. Es que yo flipo. No me lo creo. Es que... No, tú no. No me la puedo jugar, chicos. No me la puedo jugar como antes. No me la puedo jugar como antes. Por lo tanto... Voy a quitar los elevadores. Los voy a quitar porque no me la puedo jugar. ¿Vale? Bien. Voy a quitarlos ya. Voy a quitarlos ya. Quítalos, 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 quítalos. Quítalos, quítalos, quítalos. Bueno, bueno, bueno. Que me estoy trolando a mí mismo. Vamos a quitar los elevadores. Perfecto. Muy bien. Vamos a subir por aquí. Voy a dejarle en una cápsula de cristal. Y voy a mirar a ver si tengo todos esos pollos. Que no los tengo ni de broma. Pero, bueno. Tengo un poco de... De fe. A ver si lo tengo. Pero bueno, chicos. Si no lo tengo, pues ya lo vamos a dejar por hoy. Y nada, ti. Vamos a ver si te colocamos por aquí delante. Te vienes por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Te quiero yo justo aquí. Y ahora te pongo con cristal. Que debería tener en el horno. Así. Mira que bien. Hago así. Tú no te muevas. Y... Y tú no te muevas. Y... Derrape. Muy bien. Ha sido bastante sencillo, ¿no? Bueno. De momento me vale. Muy bien, chicos. Muy, muy bien. Quiero chicken nuggets. Vale. Vamos a ver si los cuelo ahí. A ver, poquito a poco. Poquito a poco. Poquito a poco. Bueno, chicos. Pues nada. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Vale. Por lo menos tanto como a mí. Que la verdad, pues... Me había dejado de entretener bastante el Soundcraft. Pero después de hacer este proyecto. La verdad es que le he vuelto a pillar el cariño que tenía antes al Soundcraft. Y nada. Me despido con un encantamiento. ¿Vale? Así que vamos a coger por aquí la mesa de encantamientos. Volveré por aquí. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Y hasta... Vamos a ver si se actualiza. Bien. Y... Not bad. Not bad. Not bad. Darle like al vídeo y suscribirte a mi canal se tarda muchísimo menos que la duración de un salto de un MagmaQ. ¿Acaso no piensas igual? Dararán tan 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 Gracias.